Hola Bridges estudiantes y familias. Soy Ms. Jung y hoy estoy aquí para guiarlos a través de las tareas que todos los estudiantes de Bridges deben hacer todos los días mientras están en la casa. Los estudiantes recibieron estas instrucciones y su trabajo de sus maestros el viernes pasado. La portada de las tareas está disponible en inglés, español y árabe. Puedes encontrar los enlaces de YouTube para las tareas diarias en el sitio web de Bridges, Talking Points y Facebook. Asegurarte de hacer clic en nuestra página de Facebook, Bridges Academy at Melrose, para recibir nuestras otras actualizaciones. Las tareas están organizadas en arte del lenguaje, lo que significa trabajar en lectura, escritura, escuchando y hablando, matemáticas, ciencias y educación física. Otra forma de organización de organizar el trabajo que necesita hacer es con un horario diario. Aquí hay un programa de muestra que he creado para ti. Siéntase libre de adaptarlo o cambiarlo para satisfacer las necesidades de su familia. Los niños prosperan en la rutina. Algunos niños también pueden experimentar ansiedad sobre lo que está sucediendo. Y una nueva rutina puede ayudarlos a tener una sensación de normalidad. Todos los estudiantes necesitan leer al menos una hora al día. Este tiempo puede diversirse durante todo el día, quizás 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la tarde. Los estudiantes necesitan escribir, dibujar una reflexión sobre lo que leen sus diarios. Aquí hay un breve video sobre cómo hacer una reflexión de la lectura. La reflexión de la lectura. Today es March 18, 2020. Y voy a escribir algunas palabras sobre mis pensamientos sobre mis pensamientos en la lectura. 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 home beautiful for the people she cared about now if you're in kindergarten first or second grade a few sentences and a photo there's a little girl she lives in a big city with lots of buildings there's water towers on top of the buildings there's streets she's not that big because she would be a giant but then she likes to build garden boxes después es hora de salir salgar a caminar con un adulto alrededor de la cuadra ir al frente o al patio trasero para andar en bicicleta o correr pero recuerde asegurarse de estar cerca de las personas que están en su hogar cualquier otra persona mantenga al menos seis pies o dos metros de distancia y lávate las manos cuando regresas a su casa la próxima hora puede ser un momento creativo en que en el que colores y dibujes hagas proyectos de arte y practiques su canción del día puede encontrar enlace de la canción del día en la actualización de nuestra página de facebook la canción de miércoles fue The Rainbow Connection de Kermit the Frog no puedo esperar a escuchar tus mejores impresiones de Kermit después de que hayas aprendido esta canción Siéntate libre de escucharlo tantas veces como necesites para cantar con Kermit ahora que es la mitad del día asegurarse de comer algo para almuerzo es una excelente manera de mantener su energía y salud en alto Después de almuerzo es un buen momento para descansar algunos de ustedes pueden querer tomar una siesta otros podrían querer salir y ver la televisión está también es una buena oportunidad para comunicarse con las personas que les importan y que no viven con usted llama o chatea por video con familiares o amigos para ver cómo están mantenerse conectado con acuellos de amamos nos mantiene emocional y mentalmente saludables tal vez puedas enviar una foto de algo que dibujaste hoy a alguien por mensaje de texto ahora que ha descansado volvamos a trabajo con algunas matemáticas trabaje en matemáticas durante aproximadamente 30 minutos en su tarea de matemáticas de clase si tiene acceso de una computadora o tableta también puede trabajar estar en casa todos los días significa que hay más tiempo y personas para hacer un desastre así que reserva algo de tiempo para hacer algunas que hacerles pregunta a tus padres y familia que puedes hacer para ayudar en la casa todos tenemos que hacer nuestra parte de la limpieza una vez haya terminado con sus tareas puede volver a hacer algo de ciencia viendo en vídeo de ciencia del día mientras el vídeo toma algunas notas para poder escribir su reflejo la última writing assignment for each day es a reflection on the science video of the day which you can find on YouTube today's science once again go ahead and date what day your reflection is in your journal so today was March 18th 2020 and my the science video that was posted was about germs by Bill Nye oops Nye make sure you capitalize the names of the people and capitalize titles couple things I learned about germs is that white blood cells send oops send doesn't start with C send antibodies to fight germs another thing I learned is that washing your hands your hands keeps germs away and what else did I learn in that video oh that there are public health workers who keep the community healthy healthy like the people in Alameda County healthy all right so one picture I might write and draw is a faucet with water I'm making sure that we're washing our hands too many fingers there you might also have white blood cells sending out antibodies I think they're shaped likewise if I might be mixing up with a magic school bus video trying to destroy the germs which I'm hard to draw wise upside down but so these would be white you might want to label it so it could be water and you can say white blood cells and germs now we want to make sure we get rid of the germs so how has estado haciendo un trabajo duro tomate un descanso mental con un poco de tiempo de juego ya sea dentro o fuera está una buena oportunidad para probar algunos de esos videos de Go Nuddle para educación física hay muchos videos que muestran cómo hacer ejercicios respirar bailar y cantar en esta página de Go Nuddle es hora de tranquilizarse y leer durante otros 30 minutos y hacer su reflexión de lectura este es un buen momento para escribir también su entrada diaria en el diario sobre su día escribe sobre lo que hiciste con quién lo hiciste y cómo te sientes ser descriptivo con con i'm going to add that whoa who are you with so i'm going to add with my son it was kind of cold was cold and gray Okay, but we stopped to look at colorful flowers in people's yards. And then you would write a few more sentences. I would draw myself with my son or walking by different houses. And they have different flowers and trees with lemons and oranges. And there's, it's a little cloudy today. So this would be an example of a journal entry that you would do. You would also write about how you felt today or what did you eat or anything else that happened and try to be as descriptive as possible in writing. Ahora tu día escolar ha terminado. Puede ayudar a su familia a preparar la cena o ir a jugar con algo por su cuenta como un rompecabezas o bloques para que los adultos puedan preparar la cena. Una vez que la cena esté lista, tómate el tiempo para comer con su familia para que puedas conectarte con las personas que amas. Prueba un poco de todo y no te olvides de ayudar a limpiar. Finalmente, entonces familias, por favor asegúrese de acostar a los niños antes de las 8 en la tarde si es posible. Gracias por vernos. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube para Bridges Academy para que puedas ver todos nuestros videos si quieres más ideas o ayuda. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, comuníquese con el maestro de su hijo o otro personal de Bridges a través de mensajes de texto en Talking Points o comente en nuestra página de Facebook. Gracias a todos. Espero que tiene un buen día.